Alex Yu Show, 300 segundos de conocimiento y sabiduría cada día a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos de Alex Yu Show, el show que te inspira a vivir una vida que quieres vivir. Yo soy Alex Yu y hoy vamos a hablar por el tema de felicidad y en el momento presente. Y el tema de estos 300 segundos es muy interesante y voy a hablar por este limón y cómo este limón puede ayudarte o puede salvar tu vida y puede ayudarte a ser más feliz. ¿Cómo eso es posible? Mira, nosotros simplemente o en todo el tiempo somos en nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que nosotros pensamos por el futuro, tenemos estrés por el futuro, preocupados y todo eso constantemente. O sobre el pasado. Tenemos miedo o algo malo en el pasado que todavía no estamos a lograrlo. Pero, ¿cómo es posible el limón ayudarte? Porque en el momento presente puedes respirar un poco y puedes sentir la vida así ahora. Y por un momento aparar tus pensamientos y aparar sentirse malo y sentirse con estrés y siempre ocupado. Y siempre pensamos y todo eso. Es posible con un limón porque huele más fresco. Y cuando lo hueles, puedes venir en el presente momento ahora mismo muy rápido. Porque es como, es una acción. Una acción que te puede ayudarte a ser en el momento presente inmediatamente. Muy rápido, muy pronto. Porque no hay pensamientos. Es una acción. Algo que tú puedes hacer. Y te puede ayudarte a ser en el presente momento muy rápido. Más rápido que cualquier cosa otra. Porque no es posible llegar en el momento presente con más pensamientos. Los pensamientos son el problema. Tienes algo que hacer. Y algo muy, muy simple es un limón. Puedes ponerlo en tu mesa o en tu coche. Y cada día, muchas veces, huélelo. Huélelo. Y va a estar un hábito nuevo. Va a ser un hábito nuevo en tu vida. Y poco a poco, tú puedes sentir el momento presente. Y ver la diferencia del momento presente. Y cuando tienes muchos pensamientos. Porque los pensamientos te dan mucho estrés. Pero el momento presente te da un momento de tranquilidad. Y de esa manera, puedes ver la diferencia. Puedes sentir la diferencia del momento presente. Ah, esa es la vida. Sin pensamientos de estrés y todo eso. Y cuando tienes todo el estrés y miedo y pensamientos. Tome un limón y huélelo. Y vamos a hacer este nuevo hábito. Y poco a poco, tú no vas a necesitar un limón. Vas a tener ese nuevo pensamiento o sentimiento del momento presente en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Y puedes llamarlo. Puedes llamar ese pensamiento o ese sentimiento de nuevo cuando quieres. Cómo quieres y cuándo quieres. Este limón va a salvar tu vida. Te da una felicidad, una alegría que no puedes pensar, no puedes creer. Solo como huélelo y boom. Inmediatamente en el momento presente. Ah, esa es la vida. Es mucho tranquilo. Muy tranquilo. Escribe tus comentarios abajo de este video. Quiero verlos todos como es posible un limón a hacerte más feliz en el momento presente. Es muy fácil. Puedo cambiar tu vida. Puede cambiar tu vida. Soy Alex Yu. Estoy muy feliz que puedo inspirarte a vivir una vida que quieres vivir. Con salud, alegría, felicidad. Un significado grande. Hasta mañana mis queridos amigos. Mucho, mucho amor. Chao.